Lo acompañan el Gobernador Constitucional del Estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres. El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto. El Director General del Hospital General de Gómez Palacio, Durango, Luis Fernando Zúñiga García. El Director General del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar. Y la Presidenta Municipal de Gómez Palacio, Durango, Alma Marina Vitela Rodríguez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Sean tan amables de ocupar sus lugares. A continuación, escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado de Durango, Doctor José Rosas Aispuro Torres. Muy buenas tardes, señor Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido a la comarca lagunera de Durango. Agradezco también la presencia de la Presidenta Municipal de Gómez Palacio, de la licenciada Marina Vitela Rodríguez. La presencia del Maestro, nuestro amigo Zoé Robledo, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, y representante también en este evento del señor Secretario de Salud del Doctor Jorge Alcocer. Igualmente, la presencia de nuestro amigo el Maestro Juan Ferrer Aguilar, Director General del Insabi. Gracias por el apoyo que hemos recibido del Insabi. En Durango, podemos decir que la firma, la adhesión del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Salud al Insabi, ha dado buenos resultados. Doctor Fernando Zúñiga, Director General de este hospital. Señor Presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Durango es su casa. La Laguna lo recibe con entusiasmo. Hoy es un día histórico para esta región del Estado, en el que se hace realidad un sueño anhelado por todos los laguneros. Hoy entregamos a la comarca lagunera uno de los hospitales mejor equipados del país. A un año de haber iniciado esta pandemia por el COVID-19 y las consecuencias que ha tenido en la sociedad, hoy hay una nueva esperanza, hoy hay una nueva luz. La luz del final del túnel ya se empieza a ver. Tenemos una mejor infraestructura hospitalaria. Las vacunas ya se están aplicando en el Estado y, lo más importante, contamos con el compromiso de todo el personal de salud. Señor Presidente, aquí en Durango, la estrategia de vacunación avanza sin contratiempos, con la coordinación que tenemos con su gobierno. Gracias a los brigadistas de bienestar, a su delegado Edgar Morales, a los elementos de nuestro Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, y desde luego al personal de salud, tanto del IMSS, del Issste, de la Secretaría de Salud, y desde luego del Bienestar del Insabe, que estamos trabajando de la mano en el tema de salud. Gracias por ese profesionalismo, dedicación, espíritu de servicio y profundo amor a México. A todos ellos, mi reconocimiento. Las y los presidentes municipales están colaborando también en esta estrategia. En esta pandemia, hemos trabajado incansablemente para cuidar la salud y proteger la vida de los duranguenses. Ahora, con su apoyo, señor presidente, estamos cerrando una etapa, una deuda, que los gobiernos anteriores dejaron a los laguneros de Durango, porque lo que había cuando yo llegué al gobierno era literalmente un elefante blanco, una estructura abandonada y sin funcionalidad. Y hoy, señor presidente, estamos aquí para testificar que en Durango la infraestructura hospitalaria se incrementa para la atención de su gente. Gracias por su visita y el recorrido que usted hizo ahorita en este hospital. Pudo constatar la infraestructura física, el equipamiento médico con tecnología de punta. Y desde luego, agradecerle que los comentarios que hicimos en torno a las necesidades que se tienen aquí, como lo es el de contar con el personal suficiente para operar este hospital. Y desde luego, el ampliar la atención en especialidades como el de oncología, que la laguna tiene año con año se incrementa en las personas que se afectan por las condiciones, puede ser del arsénico, puede ser de químicos que en su momento se utilizaron en la región, y eso hace que tengamos un alto grado de cáncer en esta región. Por eso, la necesidad de contar con este acelerador lineal, que como usted lo pudo ya constatar con los comentarios que hicieron los especialistas en la materia, esta es una necesidad muy importante para esta región. En medio de esta pandemia, los hechos son los que cuentan. Y aquí y ahora, para toda la región, está este hospital de los más modernos del país, que vendrá a sustituir al viejo hospital que tiene cerca de 80 años funcionando como tal. Nuestros médicos y enfermeras contarán con espacios dignos y equipos de la más alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes, como lo merece desde luego la gente de la laguna. Hoy, con su apoyo, cumplimos un compromiso con esta región. Este hospital, sin duda, es uno de los mejores del país, en infraestructura física y en equipo médico de la mejor tecnología. Lo hicimos con un gran esfuerzo. Hoy, necesitamos del esfuerzo de todos para poder lograr tener, como lo comentaba, el personal suficiente que nos permita operar al 100% este hospital general, con 120 camas sensables y 80 camas no sensables. Así como la adquisición del acelerador lineal, que es, reitero, una de las necesidades más importantes, porque aquí en este hospital, aquí en la laguna, no sólo se atiende a la gente de la laguna de Durán, se atiende a nuestros vecinos y hermanos también del estado de Coahuila, pero aquí viene gente de Chihuahua, de Zacatecas, de Nayarit, de toda esta región, vienen aquí por la calidad de los servicios que, desde luego, se prestan en esta región. Señor presidente, la gente de la laguna está de pie, enfrentando la pandemia, cuidando de la seguridad y protegiendo el empleo, donde le agradecemos el respaldo que nos ha dado para conservar el mando especial de la laguna, y eso nos ha permitido tener una muy buena coordinación con su gobierno, con el Ejército, con la Guardia Nacional, y desde luego, la interacción que tenemos el gobierno de Coahuila y Durango, con la participación de nuestras y nuestros presidentes municipales de toda esta región. Aquí trabajamos en equipo, ¿para qué? Para brindar mejor seguridad, y cuando hay más seguridad, también hay mejores condiciones para la inversión, y que esa inversión se traduzca en más oportunidades de empleo para toda la población. Todos los días, en esta región, trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las familias, no sólo de la laguna, sino de todo Durango. En este esfuerzo, sabemos que contamos con usted, sabemos de la sensibilidad que usted tiene, del conocimiento de la realidad que se vive en cada una de las regiones de nuestro país, por eso hoy, su visita a esta región es muy importante, y quedará también en las páginas de la historia, de cómo, cuando se suman esfuerzos, se pueden tener mejores resultados. En Durango, trabajamos en esa coordinación con los gobiernos municipales, con su gobierno, para poder dar mejores resultados a la sociedad. Cuente usted con toda la disposición y el compromiso de este gobierno de seguir trabajando para que a la laguna y a Durango le vaya mejor. Por su atención, muchas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Enseguida hace uso de la palabra el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Zoe Robledo Aburto. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, gobernador Rosa Saizpuro, presidenta Marina Pitela, nuestro compañero Juan Ferrer, director del hospital. Creo que este es un momento muy importante para nuestro país, de luego para esta zona, porque pareciera muy claro que hay, en términos, en materia de salud, para la cuarta transformación, pues un antes del COVID, lo que ha ocurrido durante el COVID y lo que vendrá, lo que vendrá después del COVID. Y ya antes del COVID habíamos iniciado con el presidente López Obrador este recorrido por todos los hospitales rurales del programa IMSS-Bienestar, por 19 estados. Estuvimos acá en Durango en agosto del año 2019, estuvimos en Rodeo, en Vicente Guerrero, allá en Guadalupe Victoria también. Y desde entonces, sin que estuviera en el horizonte la pandemia, ya se observaban las necesidades en términos de mejorar la atención, mejorar los tiempos, mejorar la calidad de la atención de todas las instituciones públicas, superar los déficits estructurales que durante tantos años el modelo neoliberal sometió al sistema de salud, dejando de contratar personal, dejando de formar personal en las sedes y dejando también de crecer de manera ordenada y ahí donde fuera necesario. Y en ese aspecto, la instrucción del presidente López Obrador de resolver todas esas obras, esos elefantes blancos en obra negra que había por todo el país, se convertía en una prioridad. Muchos hospitales que estaban con problemas en la obra, con problemas jurídicos, de repente los hospitales dejaban de tener como antes los récords porque habían sido los que habían tenido más productividad a la hora de hacer cirugías o porque fueran los primeros que estaban innovando en algo y empezaban a tener récords, vergonzosos hospitales que se habían inaugurado tres veces, hospitales que habían tenido convenios de modificación del contrato original y de los tiempos y del monto de la obra de hasta siete, ocho veces. Y en ese sentido, cuando entramos a ese proceso por parte del Seguro Social, identificamos 56 obras que estaban en alguna de estas condiciones, inconclusas, paradas, emproblemadas. Al día de hoy ya son 36 que están en operación, otras 12 que están en proceso de solución y otras tantas en las que se tuvo que rescindir los contratos o se hicieron terminaciones anticipadas. Y esto fue muy importante haberlo tenido diagnosticado durante la pandemia, porque de repente la memoria puede ser frágil, pero hace un año, si recordamos lo que estaba pasando, todas las naciones estaban en estos procesos de implementar medidas para romper las cadenas de contagio. La sana distancia, el cierre de la actividad económica, el distanciamiento social, pero sabíamos que en algún momento, pues la gente contagiada, en algunos casos iban a convertirse en casos severos e iban a requerir de hospitalización. Y digo que la memoria es frágil, porque hace un año o un poco más, muchas naciones, naciones poderosas, potencias económicas, estaban entrando en discusiones que tenían que ver con las guías bioéticas para la asignación de recursos escasos en medicina crítica en caso de una pandemia. Que no es otra cosa más que, qué hacer cuando se tienen a dos personas que requieren un ventilador y sólo se tiene uno. O qué hacer cuando hay una saturación en los hospitales pensaban y se discutía que si se iba a discriminar por edad o por estado de salud. Y el presidente López Obrador nos dijo que había una alternativa, un camino distinto, y era la apertura, el crecimiento, la reconversión para lograr la meta de cero rechazos. Y en ese sentido, todas las instituciones de salud tuvimos que crecer y crecimos al interior de nuestros propios hospitales para atender también COVID. Y crecimos a veces también con nuevos hospitales o nuevas instalaciones. Y crecimos también, a veces incluso, en instalaciones no hospitalarias como el autódromo o los centros de rehabilitación del Teletón. Pero una de las estrategias fue justamente que esos elefantes blancos en obra negra podían servir y podían ser utilizados para la atención de COVID. Así se hizo en Acuña, en Coahuila, así se hizo en Tapachula, en Chiapas, en Atlacomulco, en el Estado de México, en Bahía de Banderas, en Nayarit, en Pachuca, en Hidalgo, en Villacuapa, en la Ciudad de México, en Cuautla, en Morelos y en Atlixco, en Puebla. Aquí, en este mismo hospital, la Sedena llegó a tener, tiene todavía, 60 camas utilizadas. Y se demostró que la mejor forma de inaugurar una obra de estas que tenía tanta historia pues de problemas y de agravio a la sociedad, era justamente salvando vidas. Por eso, ahora que la Organización Panamericana de la Salud y la OMS reconocieron el esfuerzo que hizo el Estado mexicano para hacer la nación de toda la región, incluido Canadá y Estados Unidos, con la mayor reconversión hospitalaria para aperturar espacios de hospitalización y de medicina crítica, sin duda, es una demostración del trabajo conjunto, del trabajo en equipo y de demostrar que eso que está fragmentado históricamente en el sistema de salud es posible unirlo, en este caso, en una emergencia. Y por eso, es que creemos que después de COVID, este es el tipo de lecciones de las que debemos de aprender y de abrevar. La lección de que sí es posible integrar al sistema de salud, hacerlo más eficiente y hacerla con una mejor atención si se unen esfuerzos. Y aquí, Gómez Palacios y aquí, este hospital puede ser un ejemplo de eso, de cómo podemos avanzar poniéndonos de acuerdo para que efectivamente la sustitución del hospital que tiene el gobierno estatal ocurra, pero también pueda crecer y pueda entrar otras instituciones como el Seguro Social para completar toda la otra parte de especialistas y todos los equipos en un modelo universal. El presidente lo ha dicho y nos lo ha indicado así, que la salud no debe de ser jamás un privilegio y no debe de reconocer la derechohabiencia o no derechohabiencia y así ocurrió en la pandemia cuando todos trabajamos en equipo sin importar si una persona era derechohabiente del IMSS o del Issste o de Pemex o del ISFAM o no tenía seguridad social y era atendida por los sistemas estatales de salud. por eso creemos que aquí hay una extraordinaria oportunidad para hacerla posible. Si se suman esfuerzos, si somos audaces y si pensamos en la transformación, entonces estamos seguros que esto será posible y desde luego que serán grandes jornadas para resolver temas del personal, temas que tengan que ver con estos modelos, pero lograr algo que es muy importante, poner la salud de las personas por encima de las normas, poner la salud de las personas por encima de los pretextos o la costumbre o la forma como se había actuado. El COVID nos debe dejar un sistema de salud diferente, más sólido, más fuerte. Yo simplemente quiero decir que en este lugar donde nació Nelly Campovello que decía aquello de las manos rojas, no quiero manos pálidas que pidan perdón al cielo, lo que quiero son manos rojas para derribar cerros, porque muchas veces lo que se venía haciendo antes parecen cerros de burocracia, cerros de indolencia también y creemos que si lo hacemos juntos esos cerros los podremos derribar. Pues manos a la obra y muchas gracias, muy buenas tardes. Sean tan amables de ocupar sus lugares. A continuación se proyectará el video con los resultados de obra del Hospital General de Gómez Palacio. Para el Gobierno de México la salud de todas y todos los mexicanos es una prioridad. Tener un sistema universal, gratuito y de calidad en todas las regiones del país es uno de los principales objetivos del Insabi. El Hospital General de Gómez Palacio Durango es una institución que por más de siete décadas ha brindado servicios de salud a la población de la comarca lagunera pero que con el paso del tiempo este hospital quedó rebasado tanto en su infraestructura como en los servicios que ofrece a la población. Desde el 14 de septiembre del 2015 se anunció una inversión superior a los 970 millones de pesos principalmente de fondos federales para la construcción del nuevo Hospital General de Gómez Palacio una obra que no fue terminada en ese sexenio y estuvo abandonada hasta el día de hoy dejando a la comarca lagunera en una disyuntiva por un lado con un hospital con vida útil ya agotada y limitado en sus capacidades de atención y por el otro con un hospital sin terminar. Luego de haber retomado la obra al día de hoy el hospital ha sido terminado y ha sido utilizado para hacerle frente a la pandemia de COVID-19 ocupando su área de emergencias para esta labor con el hospital concluido inicia la migración hacia este nuevo espacio y estará listo para el mes de marzo el nuevo hospital contará con un total de 120 camas sensables 33 consultorios 6 quirófanos y áreas de especialidades como tomografía resonancia magnética y radioterapia tendrá equipamiento de última generación y personal de salud especializado para brindar la atención médica a pacientes de los estados de durango chihuahua coahuila y zacatecas instituto de salud para el bienestar estimado público escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los estados unidos mexicanos licenciado andrés es Manuel López Obrador amigas amigos de Gómez Palacio Durango nos da mucho gusto estar de nuevo aquí en Gómez Palacio en esta ciudad con tanta historia y con tanta cultura estamos en la laguna para llevar a cabo esta gira que es la última en esta etapa porque ya va a entrar la veda electoral ya no vamos a poder realizar actos como este además tenemos que ser muy respetuosos como gobierno para que en los procesos electorales sean los ciudadanos los que decidan libremente que no haya injerencia de los gobiernos ni de los gobiernos municipales ni de los gobiernos estatales ni del gobierno federal que haya democracia que se garanticen elecciones limpias y libres que dejemos atrás esa rémora del fraude electoral creo que vamos a dar una muy buena elección en las próximas elecciones porque hay un acuerdo ya con todos los gobernadores en favor de la democracia por eso estamos haciendo este recorrido voy a regresar después de las elecciones es decir en junio julio estamos de nuevo en durango nos da mucho gusto venir a supervisar constatar lo que se ha avanzado en el funcionamiento de este hospital un magno hospital un gran hospital que va atender a mucha gente a muchos enfermos y que es un hospital de especialidades con equipo moderno y con muy buenos especialistas van a ser contratados más trabajadores de la salud para que se tengan las instalaciones la infraestructura las camas suficientes los equipos este en particular que estaba pendiente el acelerador lineal para atender enfermos de cáncer y los médicos enfermeras trabajadores de la salud los especialistas porque como lo dijimos hace un momento no sólo es la construcción y el equipamiento de un hospital sino fundamentalmente el funcionamiento la operación del hospital incluso es lo que demanda de más recursos este hospital ya equipado va a significar una inversión que no gasto de alrededor de mil cien mil doscientos millones de pesos pero la operación anual va a costar alrededor de seiscientos millones de pesos entonces todo esto es lo que se está haciendo en coordinación con el gobierno del estado y en beneficio de la población de Gómez Palacio de la laguna de toda esta región de nuestro país estoy muy satisfecho por eso voy a regresar a este hospital cuando ya esté completamente equipado y ya estén todos los especialistas todo el personal entonces voy a regresar para inaugurarlo entonces con la participación en compañía del gobernador lo vamos a dejar inaugurado también quiero decirle a la gente de Durango que se está avanzando en el plan nacional de vacunación que ya tenemos resuelto el abasto de vacunas ya se han contratado vacunas para 140 millones de dosis y ya se tiene asegurado que pronto muy pronto vamos a vacunar a todos los mexicanos vacuna universal es decir para todas todos y gratuita nada más cuando nos toque porque empezamos vacunando precisamente a los médicos a las enfermeras a los trabajadores de la salud que están atendiendo a enfermos contagiados por COVID están arriesgando su vida por salvar vidas esa fue la primera población que se atendió ya estamos por terminar de vacunarlos a todos hasta en la segunda dosis ya se comenzó la vacunación de adultos mayores que como explicaba yo en Torreón se está llevando a cabo la vacunación de 60 a más años todos los adultos mayores porque de acuerdo a las recomendaciones de los médicos si vacunamos a los adultos mayores vamos a estar bajando la mortalidad por COVID hasta en un 80% por eso nos estamos apurando yo creo que vamos a poder tener vacunados aún con una dosis para el día 15 para mediados de abril a todos los adultos mayores porque no se apura porque no queremos que se nos presente no deseamos y toco este madera aunque sea plástico no deseamos un repunte porque hay esa amenaza como está sucediendo en algunos otros países donde nosotros vamos para abajo en contagios y ya está una nueva ola en otros países de Europa también de nuestra América entonces tenemos que aprovechar ahora a vacunar lo más rápido lo más pronto posible afortunadamente también lo decía yo en Torreón contamos con el apoyo de las farmacéuticas que han cumplido con los contratos no nos han dejado mal todas las farmacéuticas y agradecemos también mucho voy a estarlo repitiendo a los gobiernos de Argentina de China de Rusia de la India y de Estados Unidos en este caso de el apoyo de Estados Unidos hace aproximadamente dos meses que conversamos por teléfono con el presidente Biden estaba yo en Monterrey un día antes de que me empezara el COVID estaba yo en Monterrey y hablé por teléfono con él y le planteé de que nos podían ellos ayudar enviándonos vacunas me dijo que lo iba a ver porque pues ellos también tenían el compromiso con su pueblo de vacunarlos pronto y le insistí me dijo déjeme este analizarlo que se pongan de acuerdo los grupos de los dos países encargados de la salud de atender la pandemia se pusieron de acuerdo los grupos hace como un mes poco menos volví a conversar con él con una agenda amplia pero este para nosotros era muy importante tratarle de nuevo el tema de las vacunas y ya me dijo bueno pues le tengo buenas noticias nada más que todavía no se resuelve el asunto y consideramos en política a veces se requiere el sigilo para no alebrestar que no se echen a perder las cosas buenas entonces hubo un tiempo de silencio y ya hace poco resolvieron que nos iban a mandar dos millones setecientas mil dosis de la vacuna AstraZeneca ya mañana llegan más de un millón y el jueves llega el resto entonces nos están llegando ya las vacunas y vamos a poder vacunar a todos los mexicanos y aquí en Durango lo mismo a todos los ciudadanos de Durango mujeres hombres primero médicos como quedamos enfermeras trabajadores de la salud encargados de atender a enfermos de COVID adultos mayores después que es lo que se está haciendo no descartamos luego la vacunación a maestros porque necesitamos regresar a la escuela necesitamos regresar a la educación presencial no es lo mismo la educación a distancia se ha hecho un esfuerzo pero hace falta el regreso a clases queremos hacerlo inclusive si es posible va a depender de la disponibilidad de vacunas hacerlo antes de que concluya el ciclo escolar estamos hablando ya con las autoridades municipales estatales con maestros maestras con padres de familia para ir poco a poco regresando a clases y posteriormente a toda la población esas dos situaciones quería yo exponer lo relacionado con el hospital que nos da mucho gusto y lo que tiene que ver con las vacunas pero también aunque ofrezco disculpas por anticipado porque me va a llevar un tiempo ya ven que yo no hablo de corrido entonces tardo más de la cuenta pero estoy aquí en Gómez Palancio en Durango en La Laguna y quiero desde aquí pues informar a todos los ciudadanos a todo el pueblo de Durango lo que está haciendo el gobierno federal siempre en coordinación con el gobierno del estado y les quiero decir que tienen un gobernador que es muy perseverante este que gestiona beneficio del pueblo de Durango este constantemente está presentando sus peticiones su pliego petitorio este se va resolviendo y vamos a seguir apoyando al pueblo de Durango ya ya hay en Durango 5.224 alumnos 5.224 jóvenes que trabajan como aprendices en talleres en empresas en el campo en el programa jóvenes construyendo el futuro estos 5.224 jóvenes están recibiendo un apoyo equivalente a un salario mínimo el propósito es jalar a los jóvenes para que no los enganchen y se los lleven las bandas de la delincuencia entonces es darle oportunidad a los jóvenes no darle la espalda a los jóvenes no marginar a los jóvenes también aquí en Durango 3.806 jóvenes universitarios están recibiendo becas de 2.400 pesos mensuales 65.375 estudiantes de nivel bachillerato también reciben su beca 49.982 estudiantes de preescolar primaria y secundaria tienen beca hay 299 alumnos que ya están inscritos en dos universidades nuevas en Durango en Cuencamé y en Tepehuanes dos nuevas universidades del sistema de universidades Benito Juárez en Durango mil ciento cincuenta y tres escuelas están recibiendo de manera directa su presupuesto para mantenimiento se les entrega un cheque una orden de pago que sale desde la tesorería de la federación a la sociedad de madres de padres de familia de cada una de estas escuelas y en asamblea los padres de familia deciden qué hacer con el presupuesto en qué lo aplican desde luego para mejorar las instalaciones educativas ciento dieciséis mil ochocientos setenta y ocho adultos mayores tienen pensión ya se les está terminando de entregar por adelantado cuatro meses marzo abril mayo y junio precisamente por la veda electoral a partir de julio ya se van a incorporar los adultos mayores de sesenta y cinco años y más porque ahora el programa sólo beneficiaba a adultos mayores de sesenta y ocho años en adelante ahora va a ser a partir de julio de sesenta y cinco hacia adelante y va a aumentar la pensión ya hicimos el compromiso el día veintiuno de marzo en Guelatau Oaxaca de que se va a incrementar al doble la pensión para los adultos mayores de manera gradual pero en enero del dos mil veinticuatro ya van a estar recibiendo seis mil pesos bimestrales todos los adultos mayores de sesenta y cinco años también me da mucho gusto que aquí en Durango catorce mil quinientos once niños y niñas casi quince mil niñas y niños tengan pensión porque padecen de alguna discapacidad y se les ayuda también vamos a seguir apoyando a madres solteras que tienen a sus niños en estancias infantiles son tres mil trescientos cuarenta niñas y niños que reciben este apoyo vamos a seguir ayudando apoyando a los productores del campo Durango se está apoyando a cincuenta mil ochocientos veintinueve productores que están recibiendo también un apoyo para su siembra lo que era el procampo ahora se llama producción para el bienestar aquí también en Durango se está aplicando el programa de precios de garantía para los productos del campo se compra el maíz a cinco mil seiscientos diez pesos la tonelada el arroz a seis mil ciento veinte el trigo a cinco mil setecientos noventa el frijol a catorce mil quinientos la leche a ocho pesos con veinte centavos son precios de garantía cuando empezamos con este programa pagaban al que producía maíz a tres mil pesos la tonelada ahora el precio de garantía es cinco mil seiscientos diez ahora ya en el mercado ya casi está a este precio cinco mil la tonelada y en el caso del frijol cuando empezamos con el programa les pagaban a ocho mil pesos la tonelada y el precio de garantía es catorce mil quinientos pero ahora por la sequía porque no hubo producción y ahora aumentó pero este precio de referencia ayuda mucho para que no les paguen poco a los productores aquí en Durango se están construyendo treinta y un sucursales del banco del bienestar para que hasta en la sierra en Tayoltita allá en Canelas en los lugares más apartados tengan un banco del bienestar y puedan recibir sus apoyos sin trasladarse muchos kilómetros mucho tiempo también aquí en Durango se otorgaron veintiocho mil créditos con la pandemia de veinticinco mil pesos cada crédito a pequeños productores a pequeños empresarios a dueños de talleres créditos a tasas de interés del cinco por ciento a pagar a tres años no hay ningún banco que dé estos créditos con estas tasas de interés es más los bancos no prestan a los pequeños empresarios a los dueños de los talleres esto es único aquí en Durango por gestiones del gobernador hay veinte mil sembradores que están cultivando cincuenta mil hectáreas que están sembrando árboles frutales y maderables veinte mil campesinos productores que están cultivando sus parcelas sea pequeña propiedad o ejido y estos veinte mil sembradores están recibiendo un jornal para cultivar sus parcelas y el programa va a durar todo el sexenio nunca les va a faltar este apoyo este programa es muy importante porque ayuda a los productores se generan empleos así podemos ir dando opción para que no se vean obligados a sembrar marihuana amapola que puedan sembrar cultivos básicos que puedan sembrar árboles frutales maderables y también es un programa de reforestación a nivel nacional se están sembrando un millón de hectáreas están trabajando 420 mil sembradores hace unos días decía yo que en Estados Unidos tienen un programa de reforestación que significa una inversión de 30 millones de dólares al año nuestro programa sembrando vida significa una inversión de mil doscientos millones de dólares al año entonces Durango se beneficia sobre todo en los municipios de la sierra con estos programas hay desde luego otras peticiones que estamos por atender que nos ha hecho el gobernador pero vamos a seguir trabajando en beneficio del pueblo de Durango también decirles a los habitantes de Gómez Palacio de Lerdo de los municipios de La Laguna de Durango que vamos a cumplir con el compromiso de que haya agua saludable agua que no afecte la salud que ya no se requieran las plantas de tratamiento para el arsénico eso es una preocupación lo que aquí comentó el gobernador tenemos que garantizar que se cuide la salud tener agua saludable para la laguna ya está el proyecto ya se inició este proyecto de traer agua de las presas de las presas Lázaro Cárdenas de la presa Francisco Zarco ya se está negociando la adquisición de derechos de agua con productores se está llevando a cabo un proyecto para tecnificar y poder ahorrar agua con un uso adecuado del agua para que el productor tenga agua y produzca pero al mismo tiempo no se desperdicie el agua y los excedentes se utilicen para satisfacer las necesidades del pueblo que tenga la laguna agua limpia agua saludable es una inversión de alrededor de 12 mil millones de pesos es un proyecto que hemos iniciado y que lo vamos a terminar a finales del 23 se van a cerrar los pozos se nos está extrayendo ahora el agua tiene esas características que está contaminada que no es el agua más adecuada para la salud se van a cerrar esos pozos y se va a traer agua limpia para toda la laguna este es el compromiso que estamos haciendo y lo vamos a cumplir muchísimas gracias de todo corazón amigas y amigos en estos momentos el presidente constitucional de los estados unidos mexicanos licenciado andrés manuel lópez obrador e integrantes del presidium realizarán el corte del listón inaugural del hospital general de comes palacio unidos mexicanos y bueno no 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 Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.